Música Soy Alex Mendoza y soy Profoto Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de Youtube en esta ocasión vamos a hacer unas fotografías en exteriores en donde la premisa principal va a ser sobrepasar el poder del sol es decir, vamos a hacer unas fotografías en donde el sol salga en la escena pero salga como una especie de estrella y el cielo no salga muy azul pero teniendo todavía una buena iluminación en nuestro modelo para eso vamos a hacer las fotografías en exteriores voy a utilizar dos flashes, ambos de 360 watts va a ser uno el Brit 360 que ya ustedes lo conocieron y va a ser el otro el AD360 de Godox en estos flashes voy a montar en ambos difusores más o menos del mismo tamaño uno va a tener un difusor de 80 centímetros que va a ser mi luz principal, en este caso la del Brit y el otro va a tener un difusor de 70 centímetros el Godox AD360 ambos van a estar a máxima potencia la diferencia de entre uno y otro para que uno sea la luz principal y el otro sea la luz de relleno va a ser la distancia que uno va a estar al doble de distancia que el que va a estar como luz principal que va a ser el Brit como habíamos dicho ¿por qué a máxima potencia del flash? porque ambos como dije vamos a tener difusores y los dos difusores tienen doble difusión es decir, tienen una tela en medio y luego la tela exterior por lo tanto la luz que pasa a través de ellos va a ser menos potente que si fuera totalmente desnudo entonces es por eso que los voy a poner a máxima potencia y la distancia a la que van a estar con respecto a la modelo pues es significativa por lo tanto necesito mucho poder para en este caso sobrepasar la potencia que tiene el sol y que la escena nos quede muy subexpuesta entonces si va a ser una escena donde vamos a sacrificar bastante de poder de los flashes pero esperemos que quede bien la escena con un sol bien definido y ya una vez que tengamos esas fotografías regresamos aquí al estudio para ver cómo vamos a procesar una de ellas desde Lightroom y desde Photoshop entonces vámonos a la locación ok chicos pues aquí lo que estamos haciendo primero que nada es medir el fondo lo que quiero es que el sol salga como una estrella entonces lo mismo de siempre hacemos una medición el flash apagado y hago una medición de la luz del sol esta primera imagen estoy a AF13 160 ISO 100 el sol ya me queda más o menos como yo quiero el cielo está azul pero todavía quiero bajarlo el cielo más azul entonces lo que voy a hacer es hacer una nueva toma a AF16 ya está el sol me queda bien y el cielo está perfecto ok ya sacamos la exposición del fondo quedamos en F16 1.160 de velocidad y ISO 100 entonces ahora vamos a probar con las luces las luces las tengo en full ambas esta a un metro de distancia de ella y esta alrededor de dos metros y medio un poquito más ambas están a full entonces esta va a llegar con menos potencia hacia ella por lo tanto esta va a ser mi luz de relleno y aquí va a ser mi luz principal hago una prueba con flash sobre su rostro y ahí tengo ya la iluminación la potencia está perfecta entonces ya no tengo que mover los valores del flash ya únicamente me dedico a hacer fotografías ¡Gracias! 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 ok chicos pues aquí estamos ya en Lightroom para comenzar a trabajar con esta imagen aquí la vemos con los valores tal y como salió de la cámara vemos la iluminación y todo original tal cual entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar de arriba hacia abajo siempre me gusta empezar con el panel de básicos para empezar a trabajar con la exposición lo primero que voy a hacer es modificar mi balance de blancos voy a checar como se ve en flash se mira más o menos bien voy a bajarlo todavía lo quiero un poquito más en tonos fríos entonces voy a bajarlo un poquito más me parece que como en 5.000 5.100 ahí está más o menos bien perfecto entonces ya que tengo mi balance de blancos me voy a pasar a altas luces voy a bajar un poquito el valor aquí a los negativos para bajar la intensidad del sol básicamente vamos a dejarlo más o menos como por allí me gusta como se ve allí ahí, menos 50 enseguida voy a trabajar con las sombras para recuperar detalles de toda esta parte de los negros de la zona de sombras entonces básicamente me voy a ir hasta la orilla de la barra lo voy a dejar en 95 enseguida voy a trabajar con los blancos voy a presionar la tecla alt para ver qué partes se me empiezan a quemar de la imagen aquí vemos que aparece el sol inmediatamente entonces lo voy a dejar justo ahí donde aún no me aparece quemado y los negros puedo hacer lo mismo creo que los valores de los negros están bien en ceros la barra de contraste no lo va a tocar para nada nada más voy a darle un poquito más de exposición un piquitín para recuperar un poquito más de luz creo que con un tercio 0.33 con eso estamos bien listo ahora en claridad siempre le doy un valor cuando el retrato un poquito negativo un menos 10 para suavizar un poquito las imperfecciones de la piel cositas así con eso es más que suficiente ahora vamos a trabajar saturación e intensidad no los voy a mover para nada porque ahora los vamos a trabajar aquí en HCL y vamos a dar saturación y vamos a dar luz selectivamente vamos a comenzar con primero que nada con la luz voy a trabajar con los tonos de la piel que serían los naranjas le voy a dar luz si se fijan si me voy hasta el final como agarra luz la piel entonces vamos a dejarlo más o menos en unos valores que todavía se vean bien creo que por allí un 35% positivo un 35 enseguida voy a trabajar con el rojo el rojo me modifica un poquito el vestido y me modifica sus labios sobre todo lo vamos a dejar más o menos como en un 25% está bien el amarillo el amarillo es me va a modificar también lo que es un poquito el pasto entonces voy a abrir mi imagen para ver cómo trabaja y vamos a ver hasta dónde le damos un poquito de luz a los amarillos creo que lo vamos a dejar como por ahí por ahí me gusta como se ve vamos a darle también luz a los verdes para darle un poquito más de intensidad al pasto y vamos a quitarle luz al cielo para bajarle ese color azul y lograr ese efecto que estamos buscando de estrella de picos en el sol lo vamos a poner en un menos 50 de ahí nos vamos a ir enseguida a lo que es saturación aquí en saturación voy a bajar un poquito la intensidad de la piel lo mismo en el naranja aquí vemos cómo se satura todo lo que es el naranja pero obviamente no la quiero así entonces voy a bajarle nomás un poquitito creo que con un menos 15 si un menos 15 está bien los rojos y los amarillos no los voy a tocar para nada en cuanto a la saturación si saturo los amarillos pudiera ahí a tomar unos tonos un poquito extraños entonces los vamos a dejar en ceros el verde si lo voy a saturar un poco y también lo voy a saturar el azul para tener ese cielo más un tanto irreal que estoy buscando algo por ahí entonces ahí tenemos ya casi la imagen terminada dividir tonos no lo voy a tocar voy a irme un poquito a enfocar y voy a darle un valor más o menos de un 50 para tener un poquito más de detalle y de enfoque en general en la imagen en general que más corrección de lente voy a activar las dos casillas que están al principio esta me quita algún álogo que tenga por ahí de ahorración cromática y esta otra me activa la corrección de perfil de lente detecta el lente con el que tomé la fotografía y automáticamente aplica un perfil para corregir lo que es el efecto de barril y las viñetas de las orillas esto viene muy bien siempre siempre viene bien activarlo transformar no lo voy a usar efectos tampoco y en calibración de la cámara voy a buscar si alguno de los perfiles que vienen por defecto aquí me gusta como se ven los colores creo que en portrait me satura demasiado voy a ver en faithful ese me gusta más o menos pero creo que me voy a quedar con las tonalidades más naturales que me está dando el adobe estándar entonces ya con eso terminamos en lightroom de aquí vamos a pasar la fotografía a photoshop les muestro la imagen como estaba original y como quedó ya después de aplicar el revelado del lightroom entonces vamos vámonos a photoshop muy bien amigos pues aquí estamos ya en photoshop para ver esta imagen como la vamos a editar lo primero que vamos a hacer es duplicar la capa para siempre trabajar en esa capa y no trabajar sobre la original entonces voy a limpiar la imagen voy a trabajar un poquito en la figura de ella quitando un poquito este gordito que genera la ropa interior entonces vamos a empezar con el filtro de licuar me voy a acercar a la parte que yo voy a trabajar voy a presionar voy a usar la herramienta del dedito que es esta de acá arriba y voy a empezar a trabajar sobre esa parte que les comenté ustedes ponen sus valores dependiendo de la imagen que estén trabajando para que trabajen mucho más cómodos ok ahí tenemos el antes y el después ahora voy a limpiar de elementos que no quiero en la imagen como por ejemplo esta parte que está acá algunos insectos que se ven por ahí en el fondo y algunas motas de polvo me voy con la herramienta de parche a seleccionar y arrastrar para ir quitando todas esas partes aquí tenemos las motitas de polvo muy bien chicos ya está la imagen limpia de cosas que no quiero por ahí estos players me gustan como se ven así es que los vamos a dejar entonces ahora lo que sigue es crear una capa de dodge and burn para ello voy a bueno antes de eso voy a checar en su piel si hay que quitar algunas cosillas siempre tienen que tomar en cuenta a qué tamaño están tomando la fotografía o de qué tamaño la van a ver siempre para que no nos clavemos demasiado en lo que es el detalle de la piel cuando no lo necesitamos entonces aquí ya nada más voy a checar esta parte de las ojeritas con el parche arrastro y antes de hacer otra cosa voy a presionar control shift f para que me salga la herramienta de transición el cuadro de transición y voy a bajar un poquito la opacidad para que el efecto no me lo aplique totalmente al 100% y tener un control de hasta donde quiero yo que se vea para que siempre de todas maneras tenga un poquito la forma original del ojo y que no se vea irreal entonces yo creo con eso déjenme checo un poquito por acá ahí está ya ahora sí como les decía vamos a hacer la capa de dodge and burn ok para crear nuestra capa de dodge and burn lo que vamos a hacer es ir acá a capa nueva capa la vamos a poner en modo superponer y vamos a marcar esta casilla que dice rellenar de un color neutro al 50% para superponer damos ok y esto nos crea una capa gris que no nos afecta nada la imagen pero que nos la va a afectar cuando nosotros trabajemos sobre la imagen tal cual entonces si nosotros pintamos de blanco o de negro vamos a ir dando luces y sombras según lo que nosotros vayamos pintando entonces con blanco vamos a dar luz y con negro vamos a dar sombras así burdamente voy a bajar mi opacidad al 5% y empiezo a pintar vamos a ver que con blanco estoy dando un poquito de luz casi no aprecian el efecto pero ahorita que vamos el antes y el después van a ver como cambia la imagen con el dodge and burn entonces bueno voy a pintar voy a pintar la imagen y ahorita regresamos listo chicos vean el antes y el después de este efecto como cambia la imagen pues ya tenemos ahí más o menos la imagen casi lista ahora ya nomás me quedaría hacer una especie de viñeta alrededor de ella para darle un poquito más de intensidad al color del cielo y dirigir todavía la vista más hacia ella vamos a crear esta viñeta para hacer la viñeta vamos a irnos a ajustes y crear una capa de curva que la vamos a deslizar de en medio hacia abajo para que nos oscurezca toda la imagen vamos a invertir la máscara de capa para ponerla en negro y que no nos afecte nada ahora con blanco vamos a pintar sobre esa máscara de capa vamos a pintar donde queramos que nos afecte esa máscara voy a poner una opacidad del 30% presionando la tecla y voy a empezar a pintar donde quiero oscurecer un poco la imagen voy a darle en esta parte de abajo para encauzar un poquito más la vista hacia ella ahora aquí voy a hacer algo más interesante voy a hacer una especie de degradado pintando varias veces de abajo hacia arriba si más arriba más arriba más arriba para que me crea una especie de degradado en el cielo donde el horizonte sea más claro y el cielo sea más azul una vez que ya tengo el degradado listo si se fijan la máscara de capa me influyó en ella y vamos a eliminarla de esa vamos a quitarle lo negro pues de su cuerpo simplemente haciendo una selección voy a apagar las capas y voy a dejarme únicamente la capa 1 para hacer la selección voy a seleccionar aquí donde es herramienta de selección rápida y voy a seleccionar con ella el cuerpo de ella si se fijan hace un hace un buen trabajo aún así quedan quedan partes que no se seleccionan completamente como esta parte que tenemos que separar los cabellos entonces para eso vamos a ir aquí donde dice seleccionar y aplicar máscara si ustedes trabajan con versiones anteriores de photoshop tienen que aparecer como definir bordes o algo por el estilo voy a seleccionar esta herramienta la segunda que lo que hace es checar todo el borde voy a contornearla y va a checar el borde y va a quitar las partes azules del cabello y va a hacer una selección mucho más precisa lo mismo hago por esta parte de acá y aquí en esta parte de abajo aquí me quito un poquito el cabello negro entonces voy a tomar otra vez la herramienta de la varita acuérdense que es la tecla W y le doy otra pasadita por ahí la tecla R me selecciona esta otra herramienta y listo una vez que tengo esa selección hecha le voy a dar ok con la selección hecha voy a venirme a la máscara de capa voy a invertirla y simplemente con la tecla de suprimir me va a rellenar de negro toda la selección y ya con esto tengo a ella sin marcar la viñeta vamos a ver el antes y el después este es sin photoshop y esto es ya con el photoshop aplicado y ya con eso ya tengo la imagen terminada y así es como ustedes la van a ver en las redes sociales bueno amigos pues así como llegamos al final de este video ya vieron que es un proceso sencillo no es de complicarnos mucho la vida entonces bueno espero que les haya gustado este video si tienen algunas dudas no olviden dejarlo en los comentarios así como si tienen alguna sugerencia o cosas que podamos hacer para mejorar estos videos con todo gusto por ahí estoy leyendo los comentarios siempre no puedo responder a todos pero créanme que hago la lucha de responder al máximo no se olviden denle manita arriba al video si les gustó suscríbanse al canal compartanlo en sus redes sociales con todos sus amigos nos vemos en el siguiente video hasta pronto muchas gracias jabón yo ahorita actually yo y yo yo Gracias.